Evangelio de hoy, martes 18 de abril de 2023, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder El Señor reina vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y Tú eres eterno El Señor reina vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de Tu casa Señor, por días sin término El Señor reina vestido de majestad Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículos 5 Y del 7 al 15 En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Tenéis que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo lo que ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús Tú eres maestro en Israel y no lo entiendes En verdad En verdad te digo Hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero no recibís nuestro testimonio Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis ¿Cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo Sino el que bajó del cielo El Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él Tenga vida eterna Palabra del Señor Gloria a Ti, Señor Jesús Amado Señor Creemos en Ti humildemente Te suplicamos que permitas que esta meditación Nos ayude a comprender que Tu Palabra es nuestra luz Y nuestra fortaleza El alimento de nuestra alma es Tu Palabra, Señor Y la fuente perene de nuestra vida espiritual Enséñanos pues, Señor, a renacer en una nueva familia de Dios Que es esta Tu Comunidad Muy querida y amada comunidad de este Tu Espacio Oraciones en Video A pesar de que Nicodemo es un fariseo Un líder judío Él está en la oscuridad Él conoce la ley Todavía este mismo conocimiento y confianza Le prevén de ser abierto a los caminos de Dios Y sofoca a la acción del Espíritu Santo Por eso hoy tenemos que pedir al Señor Que nos ayude a cambiar A dejar atrás nuestras previas certidumbres Que han sofocado la acción del Espíritu Santo en nosotros Pidamos al Señor que nos dé la gracia del oído de Sus discípulos Y que nos deje nacer en una nueva forma de ser En un nuevo modo de vivir Que nosotros podamos movernos de una manera más sensible cada día Guiados por el suave viento del Espíritu Hoy podemos invitar al Espíritu de Jesús Para que nos muestre la profundidad del amor de Dios por nosotros Por nuestra familia Por nuestra creación Nicodemo era un fariseo Un jefe judío que conocía la ley Pero a quien le faltaba algo de sabiduría Al estar acostumbrado a las autoridades locales No fue capaz de reconocer la autoridad de Jesús Que hablaba de lo que él sabía Ante Dios hoy debemos reconocer nuestros hábitos Nuestras preferencias Nuestras inclinaciones Pidámosle que nos dé la libertad que necesitamos Para ser tocados por su palabra Para despertar frente a su presencia Para decir la libertad que él desea para nosotros Abandonémonos a su amor Amados hermanos Y grandes cosas Y grandes milagros pasarán en nuestras vidas Porque nosotros estamos tan aferrados A lo que nosotros queremos Pero lo que él quiere para nosotros Es infinitamente más grande Como Nicodemo Estamos curiosos acerca de nacer nuevamente Pero Jesús quiere que nosotros Nos presentemos en el mundo De una manera diferente Tenemos que empezar de nuevo Amados hermanos Y no tienes que empezar el año nuevo O tu cumpleaños O un siguiente lunes Puede ser hoy saliendo de este evangelio Quiere que tú y que yo Manifestemos explícitamente Una vida llena del espíritu Debemos atender a los susurros del espíritu Al tomar nuestras opciones Él nos dice que de esta manera Nosotros llegaremos a ser la luz del mundo Y esta es una gran promesa Por eso Cuando contemplamos la cruz Esto lo estamos haciendo Con una mirada de fe Porque el hombre en esa cruz Es un rey Y la cruz es su trono Ya no es una cosa vergonzosa Cuando la vemos desde los ojos de la fe Cuando la contemplamos Nos vemos puritito amor Puritita verdad Un amor donde Él sufrió para nosotros Para poder salvarnos No mediante el sufrimiento Sino mediante su infinito amor Por nosotros Contemplemos la cruz en nuestras oraciones Agradezcamosle por ese infinito amor Y demos gracias a Dios Y a la vida Por dejarnos resucitar junto con Él Amado Señor Ayúdanos a cambiar A dejar atrás las antiguas certezas Que sofocan la actividad del Espíritu Santo En nosotros Agrácianos en un oído de discípulos Permítanos nacer de nuevo Una nueva manera de ser Y a un nuevo modo de vivir Que nosotros cada día Nos podamos mover con mayor sensibilidad Guiados por el viento gentil De tu Espíritu Señor Sabemos que hay una gran profundidad De nuestro corazón Donde tú estás habitando Señor Y ese es nuestro espacio Más sublime y sagrado Tú estás trabajando desde ahí Rompiendo toda la dureza De nuestro corazón Para poder llegar a ser blando Hasta que entre la luz Luz que solo proviene de ti Señor De tu infinito amor Tú Todos los días En este Evangelio diario Nos hablas de las cosas del cielo Y nosotros nos empecinamos En hablar de las cosas de la tierra Vienes a hablarnos De grandes promesas Que nos esperan Grandes cosas Nos esperan a nosotros Y nosotros Venimos a contarte Nuestras cosas de la tierra Problemas terrenales Y temporales además Señor Haznos fieles A nuestro tiempo De oración diaria De manera que tú Señor y nosotros Podamos conversar Sobre la dimensión divina Que impregna Todas las cosas de la tierra Amados hermanos Hoy es un buen día Para dar gloria a Dios Por todas las promesas Que tiene para nosotros Hoy es un buen día Para agradecerle Por estar vivos Por experimentar Todo lo que vamos a experimentar En nuestra vida Alegría Gozo Dolor Dulce Salado Frío Caliente Todo es parte De la vida Y si todo lo aceptamos Con amor Y nos abandonamos A su gracia Grandes cosas Nos esperan En esta vida Y a la eterna Hoy les propongo Que en la caja De comentarios Escriban una acción Que los hará Ser diferentes A partir del día De hoy Como les despierta El alma Y el espíritu Hoy Para renacer Este nuevo día Dios los bendiga Los leemos Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más Hogares Gracias